No es mi estilo pero ya estoy cansado de No eres de los noventas y tu escuela es internet En Martorey nos llegó alguna cinta pero Conocimos la cultura con el disma negro ¿Recuerdas? 2001, 2002 Todos locos en las rampas empezando con el humo Todos hemos soltado lo de mama, yo no fumo Todos hemos callado cuando han jodido a alguno Ni gran hermano ni short, estaba con el open core Soñando con un motor, salir pitando Y Marto City dolor, no tiene ni color, poco calor Son ganas de salir gritando This is not cool, this is old school No reggaeton, antes solo dancehall Be cozy, no quiero etiqueta de MC Femashi, no quiero tu gesto de mercy Los que se han ido ya se fueron para siempre Ya no están pero otros vinieron más fuertes Let's come here, tajas de beer, beer Vengo del agosto, no hay costo, fuck yeah A pillar a la Renfe, la gerna del este La cosa cambió, el polen en bollo Bellota y cogollo, taqueo del bueno Alcohol y veneno, montamos el pollo Dejando secuencia, marcando tendencia No había Youtube, cambiaba CDs La flow o la nation, un clip al mes Te doy yo la razón, soy lo que ves El tiempo pone cada uno en su lugar Pero primero debes empezar de algo Taqueando con sprites de ferretería Tenían ganas de meternos en comisaría El abuso policial fue claro De chicos buenos a chicos malos, joder Que quieren volver, que quieren jugar Que quieren venir y te quieren llevar Que once días son, once botellones Once tiros, el récord de mil dos pulmones Tiene cojones que recuerde tanto aquello Y ni fresh ni cool, no Solo amor verdadero Solo amor verdadero Solo amor verdadero Solo amor verdadero Aquí estamos Es buena, es buena Yeah